en este vídeo de una forma muy concreta se hablará de un tema un poco técnico pero muy importante en lo que respecta al arte de la guerra y la ciencia militar y estos son los niveles de la guerra en el mundo militar permiten desarrollar una planificación conveniente para efectuar una correcta identificación de los objetivos de la guerra y una correcta distribución de los medios para cumplirlos en el siglo 19 se concibió que para analizar las guerras era conveniente diferenciarlas según lo que denominaron niveles haciendo esta diferencia sobre los fines y medios de cada nivel así en un principio se pensó que existían tres niveles el estratégico que fijaba los objetivos el operacional que trataba de las maniobras y la logística de las tropas en un teatro para prepararlas en la mejor posición para el enfrentamiento y el táctico que trataba los enfrentamientos de las fuerzas en presencia sin embargo en el siglo 20 quedó claro que la estrategia no sólo trataba sobre sus medios legítimos violentos sino que también comprendía a todos los componentes del poder nacional de allí que los niveles de la guerra quedaran metodológicamente divididos en el nivel estratégico general nacional estratégico político o gran estrategia el nivel estratégico militar el nivel operacional y el nivel táctico de esta clasificación surge que los dos primeros niveles enunciados son de dirección de esfuerzos y los dos últimos tratan de planeamiento y ejecución habiendo dicho esto ya podemos pasar a los niveles de la guerra el primero de ellos es el estratégico general nacional estratégico político también conocido como estrategia geopolítica gran estrategia o nivel político este corresponde a las decisiones políticas de la guerra y es el nivel más importante pues la guerra no sólo es un acto político sino un verdadero instrumento político una continuación de las relaciones políticas una gestión de las mismas con otros medios por ello la guerra es una relación entre objetivos políticos y bélicos siendo la política quien guía y rige las acciones militares en este nivel es donde surge el objetivo político de la guerra que deriva de los intereses nacionales es decir el objetivo por el cual el país va a la guerra y que se materializa en lo que se quiere obtener al término de ella el estado final deseado o también llamado estado final político de acuerdo con el especialista en historia y ciencia militar vicente salcedo el estado final deseado se determina para todos los niveles del conflicto incluido el nivel táctico y se constituye como la suma de varios estados finales por lo tal no sólo abarca aspectos militares sino también económicos geográficos sociales entre otros el nivel político es un asunto exclusivo del gobierno y los conductores políticos que se desprenden de los poderes del estado por ejemplo el presidente como cabeza del poder ejecutivo ellos a través de la estrategia total deben efectuar una correcta apreciación para identificar todos los intereses que se encuentran en conflicto definiendo los objetivos por alcanzar y de acuerdo con los medios que se poseen decidir las acciones por emprender allí entran todos los aspectos de la guerra así como las fortalezas que posee la nación y el estado es decir el poder nacional y también sus instrumentos tales como lo diplomático la información económico financiero inteligencia aplicación de la ley entre otros el conductor político es quien se encarga de seleccionar a todos aquellos que componen el estado mayor y además de supervisar los nombramientos de los comandantes de los teatros de operaciones que es en donde se desarrolla una empresa estratégica determinada al mismo tiempo participa indirectamente en la designación de los comandantes de unidades operativas mayores por mencionar un ejemplo cercano aquí pueden ir estadistas como churchill roosevelt y dirigentes como adolf hitler en este último caso el objetivo político establecido por hitler y por el cual alemania fue a la guerra en el este se manifestó en la necesidad de ganar leverraum o espacio vital lo que implicaba derrotar a rusia y los estados adyacentes que le eran subordinados el leverraum para los alemanes permitiría aliviar algunos de los problemas económicos e industriales que estaba viviendo el país además de eventuales problemas de sobrepoblación el siguiente nivel es el estratégico la estrategia de este nivel recibe el nombre estrategia general o estrategia militar y se encarga de la organización de los teatros y su logística el encargado es el estado mayor o el comando general de las fuerzas militares estos son personalidades que son grandes estrategas especialmente seleccionados por el conductor político y por lo tal reciben las instrucciones del nivel político aquí se establece el objetivo u objetivos estratégicos los estados finales los cuales consisten en las capacidades propias y el enemigo para sostener la guerra un ejemplo de estado final es el estado final militar el cual básicamente consta de los objetivos marcados para las campañas que deben alcanzar las fuerzas armadas por medio de su propia planificación y actividad sin embargo como se dijo los estados finales no sólo abarcan aspectos militares sino también económicos geográficos sociales y demás siendo así la suma de los estados finales da cumplimiento al objetivo político de la guerra o el estado final deseado para alcanzar el estado final por ejemplo militar se elabora un plan de estrategia militar que se denomina directiva militar o directiva estratégica militar que grosso modo traza los ordenamientos para obtenerlos al mismo tiempo que organiza los teatros y la logística entre ellos para sustentar y apoyar los niveles operativo y táctico retomando el ejemplo del anterior nivel en este encontramos la invasión a la urs en cuyo caso el estado mayor fue el encargado de planificar y plasmar las directivas políticas de la guerra expuestas por hitler en órdenes militares de allí surge la directiva 21 o la operación barba roja desarrollada por el estado mayor alemán pero aprobada y firmada por hitler la directiva 21 tenía como objetivo estratégico principal destruir el grueso del ejército rojo estacionado en rusa occidental este era el estado final militar de barba roja el cual según los alemanes traería consigo el colapso del aparato militar de la urs y consecuentemente en la caída del régimen de stalin también se debía de alcanzar la línea arcángel río volga astracán el estado final geográfico de barba roja este y otros objetivos debían ser cumplidos en corto plazo por medio de una veloz arremetida para hitler dentro de 20 semanas mientras que sus generales sólo 8 a 12 semanas esto fácil ya que alemania no tenía los recursos suficientes para largas y prolongadas guerras de desgaste aún así aquí se encuentra un gran problema pues los planificadores de barba roja como franz jaida hicieron de la operación barba roja un hecho que meramente militar que no amenazó a los demás componentes del poder nacional como los objetivos industriales y económicos de hecho la directiva 21 decía explícitamente que la luz pafe debía concentrarse en ofrecer apoyo táctico a las operaciones en tierra y por lo tal las industrias rusas no debían ser atacadas en primera instancia esto permitió a los soviéticos llevar a cabo una de las mejores empresas de la guerra el traslado de la industria a los rurales el siguiente nivel es el operacional o estratégico operacional la estrategia que aquí se lleva a cabo se llama estrategia operacional y consta de las maniobras y de la logística de las tropas en un determinado teatro un área geográfica específica a través de la selección asignación de recursos organización despliegue aproximación y choque de las fuerzas militares con el objetivo de alcanzar el estado final militar en el nivel operacional se enlazan los objetivos estratégicos con la acción sucesiva de batallas o enfrentamientos del nivel táctico y es allí donde se materializa verdaderamente la acción conjunta integradora de la actuación de cada ejército en un determinado teatro de operaciones o campaña coloquialmente hablando son los movimientos de hacia donde se desplegarán las unidades o agrupaciones las direcciones hacia donde se llevarán a cabo las ofensivas o las regiones a defender incluso la logística es decir se encarga de cómo ganar las campañas esto es llevado a través del plan de campaña plan de operaciones y planes tácticos desempeñados por unidades a nivel de división cuerpo y ejército aunque esto último puede variar dependiendo de las características de la época los objetivos que se busquen y las fuerzas armadas del estado mediante estos planes se puede llevar a cabo una acción sucesiva sobre varios puntos decisivos que permiten alcanzar el estado final deseado en el nivel operacional o mejor dicho alcanzar un objetivo operacional un importante objetivo material situado dentro del teatro de operaciones que es útil para el nivel estratégico militar en el caso particular del plan de campaña no se tiene un solo objetivo sino una cadena de objetivos que conducen a él y por ello el logro de varios objetivos operacionales permite alcanzar un objetivo estratégico siguiendo nuestro ejercicio para cumplir los objetivos de barba roja de acuerdo con la directiva 21 el área de las operaciones de los gea estuvo dividida en tres grupos de ejércitos norte sur y centro el grupo de ejércitos norte debía avanzar en dirección general hacia leningrado el objetivo operacional principal de barba roja destruyendo las fuerzas enemigas en el área de los estados bálticos para capturar la ciudad misma lo que neutralizaría toda la flota rusa del báltico y aseguraría el suministro de abastecimientos del ala norte del ejército alemán por su lado el grupo de ejército sur debía avanzar hacia kiev con el objetivo de empujar profundamente el flanco y retaguardia de las fuerzas rusas finalmente el grupo de ejército centro el más formidable tenía la tarea de romper el área alrededor y al norte de varsovia y de destruir las fuerzas enemigas en la rusia blanca bielorrusia cumplido ello sus tropas móviles debían oscilar hacia el norte para cooperar con el grupo de ejércitos norte para cumplir este objetivo los comandantes operacionales alemanes llevaron a cabo operaciones basadas en la guerra de movimientos que mediante formaciones motorizadas y acorazadas excepcionalmente poderosas debían crear grandes bolsas de tropas soviéticas enemigas que debían ser reducidas por la infantería esto sucedió por ejemplo cuando el noveno y cuarto ejército alemán rodearon a las fuerzas soviéticas cuyos flancos estaban expuestos en blialistock precisamente entre algunas figuras de este nivel podemos encontrar a los generales Heinz Guderian, Fyodor von Bock y Hermann Hoth. Es importante resaltar que al estar el nivel operacional limitado y subordinado a los primeros niveles así como a los objetivos que se plantean a los comandantes del nivel operacional no les corresponde establecer dictámenes en torno a los mismos el mejor ejemplo de ello lo encontramos en personalidades como Guderian quien extralimitó sus funciones y desatendió las órdenes de los niveles superiores presionando para que se avanzara sobre Moscú cuando éste no era un objetivo principal de la operación Barbarroja puesto que su captura estaba subordinada a la obtención de los objetivos principales el último nivel es el táctico y corresponde a la estrategia de los medios en presencia y por lo tal consta de la planificación conducción de los enfrentamientos y acciones de armas entre unidades de combate dichas acciones son desarrolladas por comandantes de unidades operativas mayores y menores quienes producen planes y órdenes de operaciones que constan de maniobras y enfrentamientos directos y cuyo objetivo es lograr ventajas o efectos con repercusiones estratégicas grosso modo consta de cómo ganar cara a cara utilizando unidades que van desde el rango de escuadrón hasta brigada y en algunos casos hasta división para algunos el nivel táctico a su vez se divide en dos subniveles el primero se conoce como nivel táctico superior y consta de la maniobra o el conjunto de movimientos concentrados para conseguir algún fin táctico aquí por ejemplo podemos ubicar el asalto a una posición enemiga como de ametralladoras allí el comandante ya sea un capitán o teniente decide asaltar dicha posición ya sea flanqueándola o cargando de frente el segundo se conoce en algunos casos como nivel táctico inferior mejor conocido como técnica de combate este como su nombre lo indica se trata de la técnica en el caso de enfrentamiento directo es decir el choque el asalto en sí allí entra el soldado el tanque la artillería etcétera quienes hacen uso de su entrenamiento para asaltar la posición enemiga uno de los mejores ejemplos en combate tanto para táctica como técnica lo encontramos cuando la compañía y si asaltó a brecumanoj durante el día de normandía en el momento winters entonces teniente observó una posición alemana que contaba con cuatro cañones que bombardeaban a las tropas aliadas winters decidió asaltar la posición y para ello dividió sus fuerzas en tres el teniente kofton asaltó la trinchera por un lado junto a dos soldados el sargento lipton abrió fuego de cobertura desde otro lateral junto al soldado mike reny mientras que el teniente winters asaltó por un tercer lugar junto al resto de hombres la acción fue exitosa y se inutilizaron cuatro cañones que bombardeaban a las tropas aliadas que desembarcaban en la playa de yuta también es importante resaltar que los comandantes en este nivel están subordinados por ello acciones como las de ervin rommel en arras francia donde ignoró la orden de su superior inmediato german hot de no avanzar contra la locación y que llevó a exponer el flanco derecho de la invasión son una clara muestra de extralimitaciones de hecho estas extralimitaciones pueden terminar en graves consecuencias incluso en un colapso operacional en el caso de rommel y arras el hecho más claro es la orden de alto del 23 y 24 de mayo emitida por el general junta von kluge y el mariscal gert von rushten que pausó las operaciones alemanas hasta que se solucionara la situación en arras y se recuperará la seguridad del flanco cómo se relacionan estos niveles la estrategia está subordinada a la política pero ésta a su vez debe adaptarse a la estrategia y no exigirle imposibles la dificultad en esta relación radica en que normalmente el conductor político no desea entender al conductor estratégico militar y este último a su vez exige que la política se supedite a las exigencias del campo de batalla pecando muchas veces por exceso todo lo cual se traduce en esfuerzos innecesarios y pérdida de recursos klausewitz lo resalta al advertir de los riesgos implícitos en una excesiva interferencia de un nivel a otro quien ignora no puede mandar debido a lo anterior es necesario que la política oriente y facilite las tareas de la estrategia y ésta paralelamente encamine sus esfuerzos para satisfacer los objetivos de la política por último es importante agregar que la guerra debe ser considerada un esfuerzo ómnimo e interagencial del estado y nunca debe desgranarse en costos independientes o esfuerzos individuales